Will Smith Nombre artístico de Willard Christopher Smith Jr., Filadelfia, 1968. Cantante y actor norteamericano, atractivo y gracioso, la historia de Will Smith es la de un joven afroamericano que empezó su carrera artística como cantante de rap, pero cuya soltura y particular ángel ante las cámaras de televisión le permitieron muy pronto convertirse en un actor de éxito arrojador. Supo canalizar adecuadamente su fama y hoy en día es uno de los actores más cotizados y estables en las taquillas de Hollywood, que además vive felizmente casado con la también actriz Yaira Pinkett Smith. Willard Christopher Smith Jr. nació en la localidad estadounidense de Filadelfia, Pensilvania, el 25 de noviembre del año 1968. Ya desde pequeño era un niño despierto y con especial habilidad para cantar, actuar y salir airoso de todos los lidos propios de un adolescente. Precisamente sus profesores recuerdan que esta gracia le valió el apodo de Fresh Prince en uno de sus últimos tiempos de instituto. Con el tiempo sus millones de seguidores de todo el mundo le conocerían con este mismo sobrenombre. Siendo aún muy joven, Will Smith se unió a su amigo Yassi para formar el grupo de rap DJ a fin de Fresh Prince. Su éxito fue tan importante que llegaron a conseguir dos discos de platino y un Grammy. Entre los años 1987 y 1993 grabaron cinco discos, algunos de ellos tan conocidos como Rock the House o Cow Red. Tiempo después, Will tendría la oportunidad de continuar en solitario su carrera musical. En 1997 apareció en el mercado Big Will Style, seguido de Willianian, Born to Rain, 2002 y Lost and Found, lanzado al mercado en el año 2005. La faceta de Will Smith como cantante es indudablemente importante, pero aún lo es más su carrera profesional como actor. En el año 1990, cuando ya era un joven rapero con cierto éxito, la cadena de televisión norteamericana AMBC le contrató para protagonizar la serie El Príncipe de Belair, producida por la Warner. Su argumento se inspiraba en buena parte en la vida del propio Will y reflejaba su carácter y las aventuras que vivió al trasladarse a Los Ángeles. Divertida, fresca y con un punto de cierta irreverencia hacia muchos de los mitos del país, esta serie fue un gran éxito que desbordó todas las previsiones más optimistas. Su amigo Jassy Jaff también tuvo un pequeño papel en la serie de jazz. El Príncipe de Belair se convirtió en un fenómeno televisivo de alcance mundial que permitió a Will Smith dar sin problemas su gran salto al mundo del cine. De esta manera, en 1993 participó en los rodajes de Made in America y Seis Grados de Separación, y a partir de ese momento se sucedieron sus trabajos en grandes producciones cinematografías como Bad Boys o Independence Day, su verdadera consagración como actor en la gran pantalla. Puede decirse que desde su debut gran parte de los éxitos de la taquilla norteamericana ha contado con Will Smith en su reparto. Men in Black, Wild Wild West o Bagger Vance y Bad Boys confirman esta tendencia de su carrera. Pese a todo, en el año 2001 el actor decidió demostrar su talento interpretativo y aceptó protagonizar Ali, basada en la vida del famoso pugilista Mohamed Ali y dirigida por el prestigioso Michel Mann. Esta película significó un rotundo cambio en su carrera, obtuvo un resultado excepcional y recibió numerosos halagos por parte de la crítica. Entre sus posteriores largometrajes estrenados cabe citar Yo, Robot, 2004, basado en la obra de Isaac Asimov, Hitch, especialista en ligues, 2005, y En busca de la felicidad, 2006, por la que fue nominado por segunda vez al Oscar. La primera fue por Ali. Desde entonces Will Smith no ha cesado de trabajar en diversos proyectos cinematográficos, incrementando año tras año los ya numerosos títulos que componen su filmografía.